Qué mujer tan guapa. Y pues obviamente Maribel, yo mis respetos como da la cara sonriendo tras el duro golpe de haber perdido a su único hijo, ¿no? Pero creo que Maribel con toda la fe que tiene, con la sabiduría que tiene y con la luz que Dios le ha de estar mandando, pues ahí como que se queda con lo que sí tiene, que es su nieto, que ha de ser la luz de sus ojos, que benditos a Dios que vino ese nieto a la tierra, su esposo, su carrera, su público, su trabajo, bueno, muchas cosas muy lindas que tiene Maribel también. Y fíjense que como viene el Día de Muertos, pues ella ya anda preparando el altar, ya está preparando el altar para los muertos y le preguntamos si ya le está preparando a su hijo Julián, y aquí nos protica cómo se lo va a hacer. Y además el anhelo, un anhelo que tenía a corto plazo Julián Figueroa, también nos lo relata y está muy emotiva la nota. Vamos a ver, Cris. Saliendo a la, salta la liebre por donde debe de saltar. ¿Cuál ha sido este secreto para la fortaleza que has mostrado Maribel? Yo te sigo en redes y la gente no te lo deja de escribir, pues una mujer fuerte, ¿no? Y eso se te admira. Pues mira, trato, trato de serlo, tienes que continuar, no es fácil, nada fácil, este, sí me derrumbo y me echo a llorar en el camerino y en la casa y en todo lado, pero me levanto, me levanto, sé que tengo que levantarme, tengo que continuar, tengo que honrar a Dios que me da vida, y tengo que honrar a mi familia que me quiere bien y tengo que hacer honor a la vida que Dios me regaló. Apoyo primero que todo en Dios, sin Dios no se puede. Si tú no crees en un ser superior, yo creo que es muy difícil levantarse del dolor. ¿Para ella? ¿Pones ofrenda en el interior de mañana? Sí, ese año quiero poner ofrenda, porque para Julián era muy importante. Para mí es algo que yo adquirí cuando vine a México, porque yo no entendía esta tradición mexicana, esta cultura maravillosa. Yo veía eso y decía, wow, qué increíble, ¿no? Pero no era como parte de mis tradiciones, pero para Julián sí, porque él, yo le hacía un altar, siempre hacía un altar de muerto, pero él le hacía un altar siempre especial a su papá. Y él lo hacía y hacía una cosa preciosa, ¿no sabes con qué cariño lo hacía? Y no me dejaba nunca subirlo a las redes, porque era como muy de él. Me decía, mamá, por favor, eso no lo subas, es mío. Y entonces la última vez, pues le hizo un altar precioso a Joan, le hizo una carta hermosa y se la puso junto con su guitarra, con sus botas, con sus... Todo lo que él tenía de su papá, porque pues tenía muchas cosas de su papá. Así que este año tengo que hacer algo especial para él con mucho amor. ¿Qué era lo que más le gustaba a Julián? Ya ves que en las ofrendas, pues siempre ponemos todo lo que le gustaba. Sí, las comidas. Él le ponía cosas especiales que a Joan le gustaban, de comer. Y bueno, a Julián, bueno, difícil complacerlo, porque a mi hijo le encantaba la comida, era bueno para comer. Y le encantaban los tacos, pero no le puedo poner ese taquerío ahí. Mira, va a ser fácil complacerlo, porque le gustaba mucho la comida. Así que algo le pondré bien rico. Maribel, ahorita mencionabas algo muy importante sobre esta parte de hasta que esta imbélda te dejé ver a José Julián, pero sin duda sabemos el gran cariño y la gran amistad que se extiende entre ustedes. Pero qué importante es también mantener una buena relación con las nueras, ¿no? Porque muchas veces utilizan a los niños como moneda de cambio. Hemos visto en el mundo del espectáculo varias situaciones. Pero qué tan importante es para ti mantener una buena relación con la nuera para evitar conflictos en un futuro, Maribel. Bueno, es que yo a Imelda la veo como una hija. No veo esa relación ya de nuera a suegra. Aparte que siempre me llevé muy bien con ella. Siempre fui muy respetuosa con la relación de ellos dos. Y es una niña lindísima. Yo la veo ahora, de verdad, la veo como una niña. Y quiero protegerla, quiero cuidarla, quiero consentirla. Ella tiene, por supuesto, su familia, pero vive conmigo y es mi obligación, pero me nace del corazón, como dice la canción, cuidarla, protegerla y quererla el tiempo que ella me permita hacerlo también, ¿verdad? Maribel, el proyecto del disco, si no me equivoco, había quedado pendiente con Diego Verde Verdes, pues con la manana saliendo. Efectivamente, lo dijo Maribel muy bien. Sin Dios no se puede nada, querido público. Es una realidad. Sin Dios no se puede. Sin Dios es muy complicado. Y ella, pues su fortaleza la ha puesto ahí en lo que quieran creer. Yo creo que Jesucristo, a lo mejor ustedes tienen otra idea religiosa y es muy válido. No vamos a ponernos a discutir en qué va a creer en cada cosa. Pero se respeta y sin duda alguna, cuando te agarras de ahí, todo es más fácil. O sea, es una realidad. Me encanta lo que dice. Ella va a prepararle con su comidita, que era bueno para tragarla, salió como yo. Julián Maribel, híjole, en verdad sí es un ejemplo de cómo, de residencia, ¿no? De cómo salir adelante, de cómo todos los días enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí hay por qué luchar. O sea, en verdad es admirable la fortaleza. Y qué bueno, qué bueno que hay una buena relación entre Imelda Tuñón, la viuda de Julián y ella. O sea, eso es maravilloso. Y sobre todo, es algo inteligente. Porque a ver, si Maribel quiere seguir viendo a su nieto, pues a ver, Imelda es la mamá. Maribel podrá ser la abuela, pero la mamá es la que manda. Entonces, si hay una buena relación, Imelda con mucho gusto se lo va a seguir. Pero estamos, de hecho, se acaban de ir de vacaciones, creo que andaban en la playa. Entonces, está muy, muy, muy bien. Acá las tortas. Mitch, ya no te vayas, me tenías en un hilo, busquete, que te busque. Necesitamos que nos den like, querido público, por favor. Necesitamos que nos den like, por favor, para que el programa se fortalezca, el video tenga alcance y no nos tiren. Porque ya vieron, ahorita, hace ratito nos quisieron tirar el video. En Facebook estamos bien, Rubén. No nos quisieron tirar en Facebook nada. Ah, nos tiraron los dos. Ah, muy bien. Ay, gracias a mi gente hermosa de Facebook, que también por ahí nos tiraron el video. Bueno, pues quién sabe, nunca faltará a los envidiosos. Pero bueno. Vámonos ahora, querido público, ¿qué les parece con Carly? Se puso bueno esto. Ay, esto se puso bueno. ¿Se acuerdan que aquí dimos la exclusiva? Aquí les di la exclusiva de que las chavas de JNS y las chicas de Cabán supuestamente le habían hecho caras a Noelia y que la saludaron y que no la saludaron, que bien mamonas y que bien sangroncitas, ¿no? Es lo que yo me había enterado. Y luego Noelia ya lo estuvo confirmando. ¡Suscríbete al canal!